¿Quién se pasó de lanza? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pues hoy nos acompaña como siempre el compa Feyo y la comadre Lupita. Y hoy venimos dispuestos a todo, a todo en el juego que vamos a hacer. Y hoy vamos a jugar... ¡Cubetas Sorpresas Challenge! ¿Qué? ¡Cubetas Sorpresas Challenge! Este juego consiste en sentarse cada uno en cada silla y cada uno vamos a tener una cubeta en las manos. ¿Por qué? Porque le llamo sorpresa. Porque ninguno de ellos... Ajá, exacto. ¡Villente! Dinero. Ninguno de ellos sabe lo que traen las cubetas. Aquí tengo las cubetas tapadas. Vale, miren. Primero vamos a ver. Yo dije, va a traer taquín, punerita, puyuc, taquín, cash. Cash. No hay nada de eso ahorita. Estamos en Febrero y todavía no hay presupuesto. Necesitamos like. Por favor, vamos. Les voy a mostrar las cubetas sorpresas. Y ustedes se preguntarán por qué son cubetas sorpresas. ¿Pero qué verga son, pues? Por eso. Porque acá... Acá tengo... ¿Qué es lo que contiene cada cubeta? Mil pesos. Sí, dos mil, tres mil, cinco mil. Por avergüenza esta. Sí, a ver por qué va a salir. Algún día menos hoy. No, va. Para saber a quién no le va a tocar. O sea, al que le toque el papelito. O sea, lo que contiene cada papelito es lo que no le va a tocar. Porque va a ser el primero que va a aventar la cubeta sorpresa. Ey, pero ¿cómo vamos a decidir? ¿Cómo? ¿Quién primero? Porque aquí está el dado. El que tenga mayor... A ver, ¿no tiene trampa? ¿El qué? Lo he visto, pues, que la cifa le ponen, pues, para que... No, en la feria también, pues. ¿Sabes que eso es el mundo a tres pesos? No, es que puta la trampa. Es... Trampa, pues. Me extraño. Buena. Hoy estamos bien para empezar. Sí, ah, güey. Ahí está, mira. Sí, sí. Mira, seis. Para empezar yo ya saqué seis. ¿Quién no? Para que no... Vamos cada uno a aventar el dado. Y pongamos que el que saque el número mayor va a ser el primero que va a escoger su papelito. El que saque el número medio va a ser el segundo. Y el que saque el más bajo va a ser el tercero. Así que comenzamos. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar? Yo. Ahí va. La comadre Lupita va a ser la primera que va a empezar. ¡Sí! Ahora, que escoja la comadre Lupita. ¿Qué papelito quiere? Lo pán. Este. Ahí está. Pero todavía... ¿Todavía? No lo hablan. No, todavía fue todos, güey. Dale. Sigue con pasillos. No, tú, tú, tú. Ah, bueno. Primero las damas. Exclamó la fina y delicada. A ver. ¡Tres! ¡Tres! Ahora, ahora tú. Ahora tú, ahora tú. ¿Y si cae seis, qué pedo? Primero es que haces tú el papelito y ya después yo. Ah, bueno. Estás bien pepe. ¡Bien pepe! ¡Cinco! ¡Cinco! O sea que el compa Bello va a ser el segundo que escoge el papelito y yo la última. Ahora sí, viene el primer papelito, que sería el de la comadre Lupita. A ver. ¡Mil besos! ¡Tierra! ¡Tierra! Sabía que iban a salir con tus maldades, tú, Katy. ¡No mames! Bueno, va a ser la primera tierra. El segundo. Con caca, sin caca. Con doble. ¡Pintura! ¡Pintura! ¡A la bestia! Y me la acaban de regalarte. ¡No mames! Y yo que la acabo de comprar esta camisa. ¡Ay, sí se nota! ¡En la paca! ¡Mamá! Y pues a mí me tocó... ¡70 barros en la paca! ¡Harina! 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 Son las tres sorpresas que van a salir en las cubetas. Así que ahorita, cada uno nos vamos a sentar conforme empezó. Primero empezamos con tierra. Entonces, ¿para qué me diste este cubrebocas? Porque, mira, te vas a sentar, tú eres la primera, te sientas y te tienes que cubrir los ojos. ¡Ah, bueno! ¡Ah, para siempre también! Te tienes que cubrir los ojos bien, para que así no te caiga en la nariz, en los ojos, no mires, pues no. O sea, no se caiga el polvito. O sea, como que yo voy, yo es más pendejo. O sea, yo es más pendejo. ¿Puedo ponerlo ahí allá? No, me va a caer el mergazo. Aquí está la cubeta. ¡Ah, la mandarina! La cubeta de tierra. El compas feo va a ser el segundo que va a recibir la tierra y yo la tercera. ¿Verdad? Está compas. Sí, no se nota, neta. No se ve nada. Ahora sí, cada uno nos vamos a poner nuestros cubrebocas en los ojos para no mirar dónde vamos a aventar la cubeta de harina, ya sea tierra o ya sea agua. Me manchó mi pantalón que me dedó, cariño. ¿Comenzamos? Aguante, 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 aguante. Ay, yo pensé que me iba a aventar los pesques. ¿Cómo qué vamos a hacer ni qué pedo? A ver, dice. ¿Lista? Aguante, aguante, ya. A ver, qué pello, anda. Anda con miedo. Y la hay pez y pata. Y la hay que onda, aquí, aquí, qué pedo, hay que ir cachando esa onda. Sí, nosotros lo veamos acá. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya, listo? ¡Dale, échale! ¡Dale, échale! ¿Cómo que pasó? ¡Bien, bien! ¡Ey, a la grupita también le cayó! Sí, le cayó a la que se... ¿Qué nos manchó chido? ¡Leve, leve! Aguante, estaba pesando con tierrita. ¡Bien, leve! Viene lo más fuerte, que es pintura. ¡Ay, ya, ya! Lo bueno, que yo voy primero, ahora sí. Yo me tengo que hacer aquí. ¡Oh, manch! ¡Ay, valió chido! A ver, ya ha llegado el tiempo de la venganza, mira. ¡La venganza es dulce! ¡La venganza es dulce! ¡Y, ya, 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 ya! ¡Y trae mi pantalón nuevo! ¡No, madre! Yo te digo, fue mi pantalón de Karim León. ¡Singiririgui, singiririgui, singiririgui! ¡Singiririgui! ¡No se cubrieron todo! ¡No, ahí vamos a poner el mismo! ¡Ay, no viene lo peor! yo siento que esto es lo peor y pues la harina también porque se va a pegar en la ropa de las que nos caigan he hecho tontería ¡oh ha ha Ciepino! no me dejé la mano ¡ahí va! ¡ahí va! ¡ahí va! Las dos de mi cascas No manches Que el pelo No me moje A la verbia Y los que te hicieron sola el mio tuyo salió volando No amé Si era como me moje Me la dejaste el dulce yo la verdad quería que me tocara pintura la neta que traes contra mi no porque mira se me hace que algo traes lo dice normal leve fue leve me mojo no me tocaba ya ni modo ya quedo bien mojada la comadre Lupita ahora empieza como perro envenenado hasta el reten se le mojo y ahora creo que sigue vamonos ahora me toca a mi a mi me tocó harina la venganza es dulce ya que tu me vengo comadre pero chilo me voy a vengar ya 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 sopas sopas esta listo aguanta aguanta si capitale estamos listos sobres yo ya listo donde lo cambio uno dos tres tres ¡Suscríbete! 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 Ya no la aplicaste Que se las aplico chido Pero ya ni en el carnaval Quedamos acá Quedamos así Cuídense mucho Nos vemos, adiós